¿Cómo están? Estamos aquí con otro video Estamos con... ¿Qué les iba a decir? Con el Fitcher de Spinner Que nunca se cae, miren Es otro video, si se cae Si se cae, si se cae Tengo diferentes grupos con Fitcher de Spinner Miren Ay, ay, no, Dios mío Eso funcionó Ah, que no es tuyo Bueno, ya, se lo funcionó Es que no, no lo he aprendido a hacer con este video ¿Es que no? Ay, no, este video es muy difícil ¿Qué es lo que? ¡Chare, tu voz! Ah, ah, ah Que tengo el channel Mira esto Mira esa luna Mira esa luna Mira esa luna, papu Mira esa luna, papu Papu, se está devolviendo El Fitcher de Spinner Papu Papu, no hagas esto en casa, papu El papu soy yo Soy yo, soy yo el papu Ja, 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 que homeno Mica Dios No soy el mismo youtuber de antes Ya no soy el mismo de antes Me morí Reviví Me morí Reviví Soy un idiota con tres suscriptores ¿Qué? Uh, 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 uh ¿Qué? Tú, cállate, cállate Vete de aquí ¿Se rompió? Todo el mundo dice ¿Por qué ando subiendo videos? Pues es lo contrario Si te dan ganas de subir videos Súbelos El spinning no se rompió No se rompió nada Nomás estaba bromeando Ahora no se forma la luna normal Pensé que ahorita no se estaba formando la luna normal Pensé que ahorita Se los juro que pensé ahorita Que estaba Que estaba Que estaba La luna no estaba normal Se los juro Se los juro Nunca pensé eso Nunca lo pensé eso Porque el hijo Digo Estoy volviendo loco Le voy a mostrar la casa Más o menos Como es por arriba Ahí lo tienen Ahí lo tienen ¿Cómo les quedó el ojo? Y está en la parte oscura Esa es la parte oscura Me da mucho miedo Vamos allá Vamos allá Hola Hola Ay corre 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 Perro chihuahueño, perro chihuahueño, perro chihuahueño, ahí lo tienes perro, perro chihuahueño este, ya nadie respeta, que había volando por ahí, que había volando por ahí, que había volando por ahí, Dios mío, iba pasando por aquí, piqué algo que volaba, Dios mío, Dios mío, aquí hay una moto, allá hay una bicicleta, es mi bicicleta, ya, oh, así rico, así rico, cuando ríes, Tengo dos mil, dos mil, dos mil dólares, en este mundo no existen dos dólares, miren, adivinen qué es, miren, allá, esa es mi madre, y aquí está el espejo, que definitivamente estoy yo, ¿lo ven? ya, ya lo están viendo, ya lo ven, miren, esta es una crema MK, aquí está al revés, aquí está al revés, dura belleza, y desodorante, y miren, allá, miren, fresca, fresca o no, fresca o no, fresca, ja, fresquita, puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor, sí. Puro sabor, puro sabor, y el tonto soy yo, y el tonto soy yo, eh, puro sabor, puro sabor, puro sabor, y el tonto aquí soy yo, ja, puro sabor, que miren, ¿se dieron cuenta del eclipse? total, miren, la cámara se mueve sola, oh, miren esos cables, parece un ascensor, aquí lo puedo grabar como que sí es un ascensor, ah, hasta aquí lo vamos a dejar con el día de hoy, espero que les haya gustado, ah, porque o si no hay,